Llamó mucho la atención el tema de Jorge Martínez, fue lo que más sorprendió en estos días porque está viviendo en la Casa del Teatro, porque Jorge Martínez fue una estrella de la televisión. Fue un galán que entre los 80 y los 90 trabajó con todas las heroínas, desde Grecia Colmenares a... Verónica Castro. Verónica Castro, Luisa Culióc, fue galán de Lucía Méndez en México. Ha sido un tipo muy... debe haber sido un millonario, eso es lo que uno cree. A ver, solamente por hacer Soy Gina, la segunda parte de La extraña dama, que caprichosamente quiso ser Silvio Berlusconi, cuando era el dueño de la televisión italiana antes de ser obviamente primer ministro, le pagaron millones de dólares solo por hacer a él y a Luisa Culióc por hacer esa segunda parte de La extraña dama, que fue un fracaso, pero que estaba encaprichado y les dijo Berlusconi a Luisa Culióc, que no la quería hacer, y a Jorge Martínez si no la hacen le cierro las puertas del mercado internacional a ustedes dos. Y por eso la hicieron, así que imaginemos el dinero que ganó Jorge Martínez. Sí, pero no le conozco la economía concreta, pero digo, todos sabemos que nos dedicamos a esto, más allá que ustedes son periodistas, de que nuestra carrera es inestable, es así, y donde tuviste la posibilidad de ganar un poquito de dinero, somos conscientes, o al menos en mi caso digo que sabés que guardá lo que puedas o invertíla de la mejor manera por lo que se supó que hicieron las inversiones, tuvo alguna estafa económica en su vida, algunas historias sentimentales que le salieron caras a la hora de romper esas relaciones, en fin, la plata se fue. Fijate el caso de María Valenzuela cuando ella contaba su experiencia, que los actores son actores, muchas veces no saben invertir el dinero y terminan perdiendo mucho dinero en inversiones que buscan justamente para poder compensar estos baches en la creación. Vamos a repasar un momento, hace un tiempo, di una nota en el programa de Verónica Lozano en el 2018, Jorge Martínez, y contaba parte de esto, de cómo empezó este declive económico, y también, como decía recién Rodrigo, algunas estafas sentimentales que lo llevaron a la depresión. Jorge Martínez. Fue bastante difícil, que fue cuando llegué de Estados Unidos acá, me pasaron muchas cosas seguidas, muchas cosas seguidas, como el... me estafaron tres videoclubes en Puerto Rico, puse un negocio que se llama la Casa de los Galanes, en un restaurante, me robaron dos veces, choqué dos veces muy fuertes contra un murallón, me rompí la pierna izquierda, fracturas, no pude jugar más al tenis. Que es tu gran pasión. Entonces, claro, me agarró como una especie de... Te bajoneaste. ¿Cuál es la gotita que rebalsó el vaso? No sé, mi amor. Claro, pero esa sucesión de hechos te tiraron muy para abajo. Fue todo, todo, uno y otro, y otro, y otro. Y bueno, ahí me quedé un poco, me caí, y me deprimí, porque yo pensaba que... Uno piensa a veces que casi todo el mundo es como uno, y no es como uno. O sea... ¿Vos decís que el otro va a reaccionar de una manera que... Yo devuelvo la llamada. Claro. O sea, de repente, productores que he llamado, y no me registraron la llamada. Y yo quería trabajar. Sí. Yo venía de trabajar. Y vine por un problema de salud de mamá. Sí, sí. Entonces, bueno, me imaginé... Claro, obviamente necesitabas laburar. Tenías ganas de laburar. Claro. Para ponerte bien, también, mentalmente, y necesidad económica. Y del otro lado, nada. No te atendían el teléfono. Nada, no me atendían el teléfono, no me atendían nada, nada. Te ignoraron. Bueno, y yo, está bien, ¿qué voy a hacer? Tendré que empezar de nuevo, con ganas, con fuerza, y empezar a tocar puertas. Y así fue. Bueno, si repasamos 40 años, tenemos 20 años muy buenos de la década del 80 y 90 y 20 años muy malos a partir del 2000 para Jorge Martínez, lo cual explica un poco esto que él decía, ¿no? Una sucesión de acontecimientos, estafas, accidentes, pérdida de dinero, un teléfono que no sonaba, cuando era el galán más cotizado en el fin del siglo XX. Sí.